Previo a la llegada de la Semana Santa, en donde cientos de turistas se dan cita para visitar y disfrutar de la Verde Antequera, el Zócalo capitalino luce en total abandono y con un mal aspecto, pese a tener el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, consideraron los ciudadanos. Este viaje casi diario, lo único que no me gusta ver es todos los manifestantes que están aquí, ¿por qué? Porque Oaxaca es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, como nos acabas de decir, y pues bueno, ha habido mucho turismo últimamente, y Oaxaca, el centro de la ciudad, bueno, el mayor ingreso es por parte del turismo, y cuando tú escuchas la opinión de los turistas, que Oaxaca es muy bonito, es muy bello, es una ciudad muy segura, dices, qué buena impresión tienen de nosotros, ¿no? Pero cuando ya llegan y ven el Zócalo, dices, ¿y por qué están ahí? No, pues porque se manifiestan y tienen derecho como todos, pero siento que no es el lugar, siento que no es la forma tampoco. A través de un sondeo que MVM realizó con algunos turistas locales, algunos consideraron que el gobierno ha perdido el control para resguardar el orden y la belleza arquitectónica y cultural de la capital. Tiene mucho tiempo que ya el Zócalo no es lo que era antes, ¿no? Antes había mucha más limpieza, y pues se ha dejado que la gente lo ocupe de todas maneras, pero no para lo que está hecho. Otros opinan que el Zócalo perdió su esencia, pues recuerdan que antes, en este lugar histórico, se caminaba con absoluta tranquilidad, hoy se ha convertido en un tianguis de ambulantes. Bueno, pues creo que es deplorable, siendo que Oaxaca es un estado 100% de turismo, entonces sí, yo veo mal el tema de la manifestación, y sobre todo el hecho de que no tengan conciencia de mantener limpio, ¿no? Oaxaca es un estado 100% turístico, entonces deberían de preocuparse más en ese aspecto, y sobre todo aquí que es la plancha del Zócalo, ¿no? Que es el mero centro, deberían de estar muy pendientes de ese tipo de cuestiones y lamentablemente pues no es así. Y es que para percatarse de ello, es necesario visitar el Zócalo y darse cuenta que ya no se puede caminar a gusto, pues sortear los tendederos, las mantas y las lonas no es tan fácil, sobre todo cuando llevan prisas. El Zócalo se convirtió en un espacio de ambulantes y de desplazados, mismos que mantienen su plantón indefinido para exigir respuestas a sus problemas, muchos de ellos derivados de conflictos agrarios. Con información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.